¿Qué te faltó para entregar esos buenos resultados? Me faltó goles. De pronto se gana con goles, y nosotros tuvimos un chico de oportunidad, pero nos la metimos. Fue algo repentino, tal vez la forma, a lo mejor hubiera sido un poco menos drástica si fuera de una u otra forma. Los jugadores naturalmente terminan el entrenamiento, yo acababa de entrenarlos, y se están bañando, se van, y yo me tengo que quedar más tiempo planeando las cosas, y llega, me dan la noticia este Oscar. Entonces muchos de ellos decían, pues qué onda, ¿no? Se acaba de entrenar ahorita y ni pudimos despedirnos. No extrañamos a algún directivo, por lo menos a Óscar el Conejo Pérez, para que lo presentara, se presentó él mismo como técnico interino de Cruz Azul por el resto de la temporada. No siempre anda uno buscando y tratando de aprovechar, pues agradecido por esa confianza, que a pesar de que he hecho algunos interinatos, hoy se me, como bien mencionas, se me pretende dejar todo el torneo, aunque bueno, pues también a palabras sabias de Ricardo, pues todos siempre estamos interinos porque dependemos de resultados. La capacidad, confío, y eso es lo que me da seguridad. Creo que ya es tu último interinato, yo ya me sentí también más, con más seguridad, que lógicamente uno va agarrando experiencia, y bueno, creo que tengo la capacidad. Sí, también tengo una labor con el grupo de gestionar, pues cuando hay cambios, cuando, como ahorita, situaciones que no son buenas para un equipo, es normal que, pues bueno, genere desconfianza, incertidumbre y todo lo que conlleva. O sea, trataré de cerrar el grupo, que ellos también se sientan respaldados, y creo que si trabajamos en equipo es más probable que nos vaya bien. Bueno, ahí está Joaquín Moreno, que es el eterno, el eterno entrenador, Pietrasanta interino de Cruz Azul, que no han utilizado mucho en los últimos tiempos, y bueno, este, va por el resto de la temporada. Qué bueno, pero cómo apoyas a tu gente, ¿no? Qué bueno que es el eterno, el eterno, el institucional, llega y se sienta solo. Sí, es increíble. Qué terrible, eso es lo que nos refleja perfectamente lo que es Cruz Azul y su directiva. No puede llegar solo, oye, por lo menos, como dijiste, ¿no? El Conejo Pérez, Ordiales, a alguien, a algún otro directivo, que se siente a un lado de él como, ya estoy aquí, soy el técnico interino de aquí a que termine el torneo. Por favor, un poquito de seriedad a la directiva de la máquina. Yo soy Joaquín Moreno, salgo de esa conferencia de prensa, y no sé si me quedan cinco minutos de trabajo. Si no me apoyaron ni siquiera para presentarme, ¿me van a apoyar después de dos derrotas? No, estoy de acuerdo. Ahora, profe, la pregunta es si Moreno puede... Sí o no, Mario. ¿Por qué te ríes? Bueno, el Cruz Azul cualquier cosa puede pasar. Ahora, profe Mario Carrillo, ¿Moreno puede hacer jugar a este equipo de forma diferente? ¿Puede jugar mejor este equipo de lo que lo ha hecho con Ricardo Ferretti? Sí, fíjate que te iba a decir dos cosas. Una es que, ya es tarde, pero me hubiera gustado a mí que toda esta preparación de la Leeds Cup le hubiera servido a Cruz Azul para un equipo mejor, que se le hubieran dejado a Tuca Ferretti. Pero ahora que está Moreno tiene que aprovechar todo esto que le pasó, porque Cruz Azul fue uno de los equipos que menos supo a qué jugaba, a qué iba, cómo competía, cómo ganaba, es el que menos supo, junto con varios equipos más. O sea, Cruz Azul para usted no ha mostrado absolutamente nada positivo. No, hasta ahora lo tiene que aprovechar Joaquín Moreno. Ya sabe qué es lo que tiene, ya sabe hasta dónde le llega, ya sabe quién le hace falta. Yo creo que hasta ahora Cruz Azul debe de reaccionar. Lo puede hacer, Joaquín. Ahora mismo yo escuchaba a Moreno decir, bueno, me falta un centro delantero, pero no sé si va a venir o no va a venir. No sé si lo voy a tener que escoger de la sub-20 de Cruz Azul. O sea, con todo respeto, un auténtico despapalle. Pues imagínate, ya ver si no para traer ese centro delantero les quieren acomodar otro jugador que quién sabe qué, como lo que dicen de Castaño con Cambindo, ¿no? Para traer a Castaño, pues venía en paquete con el otro. Y entonces no sabían ni quién era. Oye, ¿es verdad que está metido ahí aquel promotor que estuvo con Gustavo Matosas? ¿Te acuerdas de Gustavo Matosas? En su paso, después acuérdate que en muchos casos no quedaron claros con Matosas con respecto a los manejos de jugadores y promotores y demás. Pero sí, la realidad es que Cruz Azul, a ver, no tiene un plantel tan malo. Yo no lo analizo a Cruz Azul. No, claro que no. No tiene un plantel tan malo. Salcedo es un jugador, con toda la polémica, es un jugador internacional. Sí. El chico este colombiano a su lado, Dita, es un buen futbolista. Ese me parece que va a lucir en el fútbol mexicano. Castaño es un jugador de selección colombiana. Jovencito de selección colombiana. Tiene a Lira, tiene a Antuna, tiene a Charly Rodríguez, tiene a Rivero, tiene a Escobar. Rotondi. Rotondi. A mí no me parece que sea un equipo malo, malo. Por supuesto que no lo es. Creo que le falta un portero de mayor jerarquía. Bueno, a mí me gusta Jurado y también Gudiño. Me parece que Gudiño es un portero que puede resolver. Está bien, si vas a apostar más joven, está bien. Más lo que decía Moreno, ¿no? El centro delantero. Eso. Y el centro delantero, sí. Iba yo a esas dos posiciones. Pero bueno, al final me parece que el plantel es un plantel muy competitivo. Ahora, que se aclaren las cosas, nada más. Que se aclare lo que pretende, lo que necesita, lo que quiere este equipo deportivamente en cuanto a un funcionamiento dentro del terreno de juego y que lo eche a andar Joaquín Moreno. Tras bambalinas. Porque es una realidad que con Ricardo Ferretti tampoco es que se haya visto una mejoría. Pero tras bambalinas acusan a Ferretti de haber sido demasiado precavido, defensivo, de echar demasiado al equipo hacia atrás. ¿Pero quién lo acusó? Dije tras bambalinas. Ah, ok. Punto. Porque si los que lo acusan son los directivos, entonces están perdidos. Porque Ricardo Ferretti ha sido así toda la vida. Ya lo saben, lo acusaron toda la vida de eso en Tigres. Estoy de acuerdo. No, no, no. Es que eso desnudaría mucho más a la directiva, ¿no? Por eso yo digo, si eso viene desde el interior del club, me voy a ir más espantado que ayer. Bueno, sigue espantado porque te vas a seguir espantando. Bueno, ellos aparentemente no sabían lo que conseguían con Ferretti. Pero entonces, ¿qué saben o qué quieren? Porque hacia adelante decían, y ahora el equipo trabajará en un futuro con jóvenes. Con el Tuca, vamos a lo mismo. O sea, no saben qué quieren. Y no se sabe qué pasa en esa directiva que el otro día decíamos, ¿dónde está el organigrama? Hoy, pues ni siquiera se sientan con Moreno. No, no hay una estructura, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que Cruz Azul es un equipo grande. Y los equipos grandes. Yo entiendo muy bien que hay equipos en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial que puedan manejarse de esta manera. Como lo manejaba antiguamente, me acuerdo, ¿se acuerda, profe? Usted me va a respaldar. Aquel Morelia con la señora Glafira. Sí, señor. Con Nicando Ortiz y con la Tota Carvajal, que en paz descanse. Manejaba entre los tres el equipo. Pero esas épocas, para empezar en el Morelia, este es Cruz Azul. Necesitan una estructura, un orden mayor. Y tiene que entenderlo, Víctor Velázquez. Tiene que entenderlo. Yo no sé si no le dan los consejos apropiados, pero tiene que generar una estructura como el equipo que es Cruz Azul. Un equipo grande. No puede andar con estas decisiones y con esos comportamientos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene el plantel para hacer muchísimo más, pero mucho más. Tiene jugadores de jerarquía, tiene de personalidad, tiene todo. Para mí, para mí le faltaba tiempo. Y les falta tiempo a estos hombres. Tienen buen equipo. Bueno, y ojalá Moreno que va a recibir la oportunidad por toda la temporada, ¿no? Se supone. Es técnico definitivo. Se supone que sí, pero con estos apoyos. ¿Cómo que no definitivo? No, no, definitivo es si hoy se hubiera sentado la directiva y le hubiera dicho aquí un contrato por dos años. Esto es lo que pretendemos, esto es lo que necesitamos. Estos son los futbolistas y estos son los objetivos. Pero la temporada tiene tres fechas. La temporada tiene tres fechas. Está viva la temporada. Pero si tan seguro, claro, ya empezó, ya él no conformó al equipo. Y si tan seguro estás de que Joaquín Moreno es el indicado, ponle un contrato por dos o por tres años. Me van a decir, es que él es el institucional. No, no están seguros. Es el de casa. No están seguros. Ah, entonces no sabemos si va a ser hasta el término de la campaña. Claro. Bueno. Quiero que pierda dos. A ver. Sí. Quiero que pierda dos.